Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariela Isaula. El día de hoy me van a estar acompañando a recoger o arreglar el cuarto de mi hija, así que espero que este vídeo les guste, les motive. Y si es así, no se te olvide, regalame tu like, compartirlo, suscribirte al canal si no lo has hecho y por supuesto me pueden seguir en mis redes sociales, lo cual van a estar apareciendo en pantalla. Voy a iniciar colocando lo que es el protector para el colchón, esto independientemente de la recámara, ya sea para niños o para adultos, siempre los he recomendado. Me parece que te ayuda a mantener el colchón más limpio, sin ningún tipo de olor, a protegerlo, así que los recomiendo siempre. Una vez que haya colocado eso, voy a estar utilizando lo que son unas sábanas rosaditas. En las recámaras de mi hija me gusta utilizar colores pasteles, no tan llamativos, pero colores neutros, que se vea bonito. Todavía no tiene mucha decoración, así que la cama es la única de las cosas que resalta un poco más, así que me gusta mantenerla con colores cálidos, que resalten, pero no de una manera llamativa. Así que esos son los colores que me gusta utilizar en la recámara de ella. Una vez que haya terminado con la cama, hago como este tipo de doblaje. Y las almohadas también hago exactamente lo mismo. Voy a estar misteando lo que son las almohadas rosaditas con unas sobrefundas blancas y luego su almohada favorita. Y eso es básicamente todo lo que lleva en la cama. Una vez que haya terminado con la cama, voy a iniciar a limpiar las ventanas. Y esta vez lo voy a hacer de una manera muy práctica y sencilla. Voy a coger lo que es la aspiradora. Voy a iniciar desde la parte de arriba hacia abajo y voy a limpiar los costados. Y vamos a hacer lo mismo con la parte de atrás. Y obviamente el mismo procedimiento será para la siguiente ventana también. Para este punto, pues una vez que haya terminado con esto, voy a iniciar. Ustedes le pueden pasar un trapito. Yo decidí dejarlo de esta manera. Voy a estar utilizando lo que es mi mezcla. Una servilleta seca y una servilleta un poco más o menos húmeda. De esta manera la servilleta seca me ayuda a limpiar cualquier tipo de residuo. La mezcla que yo utilizo es la que yo preparo, que es agua caliente, vinagre, alcohol, aceite esencial de tu preferencia. Yo utilizo el de naranja, me gusta mucho. También me gusta el de menta también. Así que bueno, hago una mezcla de esos dos. Y eso es básicamente la mezcla que yo preparo y la utilizo para limpiar mi casa. O sea, todo, madera, espejo, vidrios, todo. Absolutamente todo es la mezcla que yo utilizo para limpiar toda mi casa. Una vez que haya terminado con las ventanas, voy a seguir limpiando lo que son los muebles de la recámara. ¡Gracias! Feliz Día de las Madres a cada uno de ustedes. Déjenme saber en los comentarios qué tal la pasaron, qué tal fue su fin de semana, su día. Déjenme saber, quiero saber cómo les fue este fin de semana. Yo la verdad me dediqué a limpiar la casa. Mi familia estuvo toda la semana pasada. Entonces este fin de semana como que se lo dediqué a la casa. Y por eso le voy a hacer varios videos porque hay mucho contenido para ustedes. Créanme lo que hay mucho contenido. Así que, bueno, nada más los quería felicitar. Una vez que haya terminado con los muebles, me voy a pasar. Este es el de enfrente. Este es el que ella tiene enfrente de la cama. Aquí la verdad que no hay muchas cosas. Yo trato de que ella no tenga... Ella tiene dos recámaras. Esta que es donde duerme y tiene otro que es para sus juguetes. Pero eso está dividido. Está dividido su área de juego, su área de sus actividades. También está la computadora de mi esposo. O sea, como que la oficina y también están las cosas donde yo hago mis manualidades. Así que es un cuarto para los tres. Y esta es la recámara de ella donde ella duerme. Así que por eso es que no ven muchos juguetes. Tiene algunas cositas porque obviamente el apartamento es más pequeño de lo que ustedes estaban acostumbrados antes. A ver, entonces tengo que utilizar, aprovechar los espacios. Por ejemplo, este es el área para que ella pinte, haga arte. Entonces tengo que aprovechar cada espacio que tengo. Trato de que no se vea tan sobrecargado la recámara. Así que no tengo muchas cositas, pero creo que hay como un equilibrio. Hay un área para lectura, hay un área para sus cosas personales, hay un área de arte. Está su cama, está su closet. Entonces creo que lo tengo como que modificado de una manera que no sea tan sobrecargado para ella y para mí. A mí en lo personal no me gusta que las cosas se vean tan sobrecargadas porque como que mi cabeza me da algo, no sé cómo explicarlo. Entonces ella creo que es de la misma manera. Ella es muy organizada, es muy ordenada. Y entonces creo que es de la manera que nosotros somos. Entonces trato de que las cosas sean un poco prácticas para ella y no tan sobrecargadas. En este costado de aquí es donde está el armario de mi hija. Si quieren un video más detallado de cómo se lo organizo, con mucho gusto yo se los hago. Trato de mantenerlo lo más práctico posible ya que es un closet de niños. Entonces trato de mantener las cosas que ella utiliza diariamente en la parte de abajo y las cosas que no utiliza en la parte de arriba. Y ese es el resultado final. A mí me encanta cómo se ve, cómo tengo ordenado esta recámara. En la pared no tengo absolutamente nada de este lado porque siento que así como está se ve. No lo quiero tan sobrecargar. Entonces una vez que uno va cambiando, porque esa es la entrada. Una vez que uno va entrando hacia el otro lado, pues de esta manera es como se ve esta pared. Aquí es donde están los libros, sus cosas personales, los cuadros. Que creo que voy a estar cambiando los cuadros porque últimamente como que mi hija le está dando miedo al tigre. Creo que ella soñó. Entonces ahora que se acuesta y se levanta, dice como que lo ve con miedo y dice me va a comer. Entonces creo que le voy a cambiar los animales. Los cuadros los voy a seguir utilizando. Simplemente es la imagen de los animales que le voy a cambiar. Esas yo se las pegué, esas yo las hice. Entonces les voy a dejar un video por si están interesados de cómo yo hice esos cuadros. En este lado de aquí tengo todos sus libros. En la parte de arriba están los libros en español e inglés. En la parte de en medio tengo los libros personalizados que tienen la historia. Con cada uno de los nombres de la familia. Y al lado derecho están las historias para dormir. Que esos no son personalizados. Esos simplemente son libros. En la parte de abajo coloque los libros más pesados. Así porque es muchísimo más fácil tener las cosas pesadas en la parte de abajo. Dependiendo. Porque le digo en el closet trato de tener las cosas más prácticas en la parte de abajo. Y en la cocina igual lo pesado en la parte de abajo. Y lo más liviano en la parte de arriba. Bueno, yo me entiendo. Así que quiero agradecerle a Lisette. Ella me mandó la colección de uno de los libros que a ella le faltaba para la colección de sus libros de mi hija. Me mandó otros libros también. Muchísimas gracias, Lisette, por el detalle. A mi hija le encantaron. Si ustedes no la conocen, ella tiene un canal de YouTube. Se llama Lisette Lifestyle. Así que las invito a que pasen por el canal de ella. Les voy a dejar aquí las imágenes para que vayan. Y les dejen saber que van de mi parte. Así que muchísimas gracias, Lisette, por el detalle. En este costado de aquí tengo todo lo que es arte o actividades para mi hija. En esta parte de aquí tengo los colores, marcadores, stickers, pegamento, pegatina. Tengo de todo un poco. En esta cajita blanca de abajo están los libros para hacer actividades. Así que ella nada más lo agarra, se pone en la mesa y es prácticamente el área donde ella hace sus actividades. En este costado de aquí son sus cosas personales. Por ejemplo, sus lentes, sus pulseras, collares, su perfume, su alcancía, sus cámaras. No tienen muchas cosas. Son muy pocas cosas las que tienen. Y eso se mantiene de esta manera. Les digo, mi hija es muy organizada, no es traviesa. Ella sabe lo que tiene. Aquí le puse, como ella nació en el año del mono, este es un jarrito que significa abundancia. Entonces son cositas que mi suegra le ha regalado a ella. Entonces se las puse en una retratera. Y así es como básicamente se ve la cama. Los colores se ven muy bonitos, muy pasivos. Les quiero mostrar el colchón. El colchón en la parte de abajo también tiene un protector. Eso se lo puse no para proteger la parte de abajo, sino para que se vea más uniforme, se ve más bonito. Así que ambos colchones tienen doble protector. De esta manera siento que se ve más bonito y no se ve el colchón todo feo. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se te olvide de regalarme tu like, compartirlo, suscribirte al canal si no lo has hecho. Y por supuesto, seguirme en mis redes sociales si gustan. Y déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Fue un video muy corto, muy sencillo, pero muy práctico. Espero que les motive. Déjenme saber en los comentarios si les gusta este tipo de video o quieren videos más largos. Se vienen muchos videos de limpiando toda la casa. Ustedes saben que ya les dije que hay mucho contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. Espero que este fin de semana lo haya pasado muy bonito, celebrando el Día de las Madres. Así que felicidades a cada una de ustedes por tan gran labor. No, ser madre no es fácil. Así que nada, felicidades. Espero que todos ustedes hayan podido celebrar con sus mamis. Así que un saludo a todas las mamis hondureñas y a todas las que se celebra el Día de las Madres también. Espero que lo disfruten. Ya saben que si te gusta mi contenido, no se te olvide de regalarme tu like, compartirlo, suscribirte al canal si no lo has hecho. Y por supuesto, lo voy a estar leyendo por allá. Así que...